De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país, contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Canal 5, El Líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50 mil lempiras. El sector privado se encuentra bajo ataque permanente por parte del gobierno y le acusa de mentir porque la inversión no está llegando, se encuentra estancada. Honduras no tendrá futuro sin un sector privado comprometido y sin un clima de inversión sólido que respete el Estado de Derecho, dice embajadora Dogu en encuentro empresarial en la zona norte. San Pedro Sula prepara una marcha de protesta el próximo lunes por efectos que está dejando en la economía el toque de queda. Alcalde Contreras se sumará en su condición de emprendedor. Convenio tripartito suscrito en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya protege Isla del Cisne, sumando así otro elemento a quienes advierten impacto ecológico en ecosistema mesoamericano si construyen megacárcel. Comisión Legislativa dice contrato palmerola presenta desequilibrios que perjudica al Estado, pide a la Procuraduría revisarlo y si es necesario anularlo. Ministro Mateu llega al sur del país y anuncia que en septiembre se abre licitación para la construcción de un nuevo hospital en la zona sur. Congreso sesiona solo 89 horas en primer semestre para aprobar en su mayoría decreto de reconocimientos y cosas turísticas y diputado de Libres se defiende y dice que no son maquila, que su trabajo es de calidad. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu décimo cuarto y tú puedes ser el ganador de una casa de dos millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 6 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Quieres más? Tienes más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. Bajo un ataque permanente del gobierno, así se considera la empresa privada en este momento situación que está ahuyentando la inversión extranjera y pone en riesgo la que permanece en el país. Demandan un acercamiento y no distanciamiento con el gobierno. Mientras algunos empresarios indican que el gobierno miente porque no hay inversión y esta se encuentra paralizada. Una vez más la empresa privada mostró la necesidad que existe de que surja un diálogo con el gobierno y es que les preocupa cómo la inversión cada vez se aleja de esta nación, donde temas como la inseguridad jurídica, desafíos en materia de energía, la falta de divisas, entre otros, son urgentes de tratar para que exista un mayor crecimiento económico. Así lo expusieron en esta reunión en la que estuvo presente la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. El crecimiento económico y el apoyo al sector privado es crucial para beneficiar al pueblo de este país y los Estados Unidos para mantener nuestro apoyo en este área. Estábamos discutiendo las oportunidades que existen para dar empleo y oportunidades al pueblo, pero también los desafíos que hay en este momento aquí en el país y en el mundo. Según el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el partido por atraer la inversión lo están ganando por goleada a otros países de la región. Lo que dicen los economistas, lo que dice el mismo Banco Central es que vamos a tener un crecimiento de aproximadamente 3%, pero Honduras podría tener un crecimiento de 7% anual. Si no tuviéramos tantos obstáculos, si no estuviéramos como sector privado bajo ataque permanente del oficialismo del gobierno, decía la embajadora americana que una de las preocupaciones de los inversionistas americanos es que ven que el gobierno de la república tiene una guerra contra el sector privado en los medios, en las redes digitales, y eso lo ven afuera y eso asista al inversionista extranjero y eso hace que no vengan para acá, se van para Guatemala, se van para El Salvador, se van para otros lados. El presidente de la Asociación de Maquiladores indicó que actividades económicas de este rubro están paralizadas, por lo que es urgente asegurarse de contar con un clima de inversión propicio. Aquí lamentablemente en vez de estar sentados estamos manejando una imagen equivocada de cómo se debería manejar la relación con la sociedad en general. Primero estamos llenos de falacia, estamos llenos de mentiras, todo lo que está diciendo el gobierno es falso, o sea no está viniendo inversión, la inversión está paralizada, no hay medicinas en los hospitales, no hay educación. Tenemos 17 mil escuelas donde 500 escuelas de ellas no tienen agua, con problemas serios de salud para nuestros niños y para nuestra población y no existe ese gran diálogo nacional que nos permita sentarnos en una mesa a discutir sobre qué hacer para poder aprovechar la coyuntura que en este momento la está haciendo Guatemala, la está haciendo El Salvador, la está haciendo República Dominicana. Para el expresidente del COEQ, Luis Larache, algunas acciones que se están tomando no son amigables para la inversión y de seguir así se agudizarán problemas como el desempleo. Solo en el sector Maquiladores te puedo decir que se han perdido más de 20 mil empleos y en lugar de estar incrementándolos y si están incrementándose esos empleos en la región, principalmente Guatemala y hasta Nicaragua está teniendo más empleo a pesar de la situación política que están viviendo en ese país. La empresa privada demanda acciones que reviertan la situación actual en materia de inversión. Reiteran que los países vecinos están ganando la competencia. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? ¿Tenés más? Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. La embajadora de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, Laura Dogu, señaló este jueves que no hay futuro brillante para todos en Honduras sin un sector privado comprometido con el bien del pueblo, ni tampoco un clima de inversión sólido y respeto al Estado de derecho. La funcionaria estadounidense destacó que lo anterior fue su postura durante una reunión sostenida en San Pedro Sula con el Consejo de Presidentes del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Siempre en San Pedro Sula y la región del Valle de Sula, protestas para el próximo lunes se anuncian en San Pedro Sula por el toque de queda que se implementó desde el martes por la inseguridad y violencia. Al resentir los efectos en la economía nocturna, las personas que elaboran en esta jornada solicitan que se suspenda antes de la fecha establecida. El alcalde Roberto Contreras manifestó que en su calidad de emprendedor se sumará a la marcha de protesta el próximo lunes. El toque de queda según el alcalde San Pedro Sula ha dejado entre sus efectos una economía nocturna deprimida y por esta situación es que representantes del rubro de alimentos y diversión anuncian una protesta. El día lunes la asociación de bares y restaurantes, también de gastronomía, los músicos y la industria nocturna va a una protesta pacífica que va a empezar desde la fuente luminosa, culmina aquí en la municipalidad de San Pedro Sula. Yo como emprendedor voy a participar también, no como alcalde de la ciudad sino como emprendedor y luego tendremos una reunión con ellos para socializar esto y mandar un mensaje al gobierno que esta medida tomada de cerrar San Pedro Sula es igual a querer construir una cárcel en Islas del Cisne. Muy mala. A criterio del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el toque de queda se suma a otras situaciones que en San Pedro Sula y el Valle de Sula están golpeando la economía de la zona, por lo que espera que se revisen los horarios del toque de queda. Y poder ampliarlos un poco para que vayan desgrabando poco a poco el toque en vez de hacerlo de una sola vez hasta un mes después. Guardo esperanza de que hay el entendimiento, hay la prudencia en el ministro de seguridad que ha estado aquí con nosotros en la zona ya por bastantes días y encuentro yo que él tiene pues muy clara la necesidad que tiene también la zona de salir adelante económicamente. Este dirigente de la pequeña y mediana empresa coincide con esta posición ya que indica que más personas quedarán sin empleo de prolongarse por un mes esta medida. Muchas empresas están afectando en sus ingresos entre un 30 a un 80% dependiendo del horario de trabajo que ellos tengan y esto está impactando mucho en las empresas, en la economía de muchas familias que dependen de su trabajo en las empresas que laboran sobre todo en horarios nocturnos. Hay gran cantidad de mujeres que forman parte de este sector laboral, arriba del 50% son mujeres, muchas de ellas son amas de casa, que de ese salario depende su sostenimiento de su familia. Este es el tercer día de toque de queda. Según las autoridades de seguridad, la mayor parte de la población lo ha acatado. El precio de la medida de frijol rojo se cotiza entre 130 y 140 lempiras en los mercados y a 95 en las ferias de agricultores debido a que hay poca disponibilidad de este producto básico en la alimentación de los hondureños. Si nos vamos al precio del frijol, el poquito que hay en algunos mercados se está vendiendo a precios de 130, 140 lempiras. Nosotros tenemos un convenio con el IMA de estamos trayendo buen producto, se está dando 95, pero no toda la población viene a comprar a la feria de la agricultora. Entonces el impacto se siente en todos los demás lugares de compra. Por su lado, el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, afirmó que la subida de precios es injustificada, ya que no hay ni habrá escasez de frijoles. Afirman que son los especuladores y acaparadores los que se están buscando beneficiar, aduciendo que no habrá cosecha por los efectos de la sequía. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, anunció que en las últimas horas arribó al país el viceministro de Comercio de China, Wang Chouwen, y una delegación de empresarios para iniciar con la base del Tratado de Libre Comercio, convenio que esperan concluir en este año. La expectativa es, iniciamos la primera ronda mañana de negociaciones, donde establecemos cuáles van a ser los puntos de discusión, y luego tenemos un año, que es el término que esperamos en el cual poder concluir, y lo que esperamos es una negociación donde ambas partes podamos salir ganando, pero que solo el estudio de cada uno de los temas va a ir determinando cuál es el alcance de cada uno de los acuerdos a los que se vaya llegando, a través de los equipos de negociación. Un año al menos entonces, un año al menos para concluir estas negociaciones. El funcionario comentó que buscarán un tratado diferenciado por las asimetrías que hay entre ambos países, ya que Honduras no tiene la capacidad de competir con un gigante como China. También detalló que han identificado 25 productos del sector agrícola que podrían ser exportados inicialmente, por lo que este viernes se desarrollará una ronda de negocios entre empresarios, además de las reuniones entre funcionarios. Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Con el nuevo gobierno de la presidenta Castro se esperaba que al menos unos 100 contratos de energía que nunca entraron en operación fueran depurados en esta administración, pero todo indica que muchos serán resucitados, como el de la planta de gas que ya se instala en Villanueva Cortés y que según los expertos puede tener fuertes visos de corrupción. El anuncio de las autoridades de la NE que enviarán al Congreso Nacional 70 contratos de energía para su aprobación desde ya genera sospechas y alerta sobre posibles compras sin licitación, lo que sería un acto más de corrupción, afirma este analista en tema de energía. Sin licitación es corrupción y eso ha sido uno de los principales males que ha tenido el subsector eléctrico en Honduras, que todos los gobiernos, sin excepción alguna, han dado contrataciones de emergencia, con tratos directos y eso es lo que nos ha conllevado que la población hondureña tenga que pagar altos costos de energía. Se esperaba que el gobierno depurara los casi 100 contratos de maletín que nunca entraron en operación, sin embargo estarían reviviendo algunos, como el de la planta de gas que ya se instala en Villanueva Cortés, aprobado en el gobierno de Manuel Zelaya en 2008, quien ahora es asesor presidencial y además en ese entonces el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, formaba parte de la empresa propietaria Sexa, por lo que aseguran hay conflicto de intereses. Yo no me opongo al desarrollo y la atracción de inversión, siempre y cuando sea transparente, competitivo y no haya conflicto de intereses y aparentemente esta planta tiene algunos conflictos de intereses con funcionarios actuales que en el pasado formaron parte de esa junta directiva. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANE exige que se haga licitación competitiva, pues de lo contrario sería darle ventajas y beneficios a grupos allegados al gobierno. No se le debe dar ventaja a nadie ni crear tierra fértil de grupos que están alrededor de los gobiernos que siempre quieren ventaja sobre otros y perjudicar al pueblo hondureño. La ley general de la industria eléctrica prohíbe las compras directas o de emergencia, sin embargo advierten que el gobierno lo puede hacer a través de la reforma aprobada en la Ley Especial de Energía, razón suficiente para que los diputados del Congreso Nacional no aprueben los nuevos contratos, consideran los entrevistados. Lo más lamentable de hacer compras sin una licitación es que la población hondureña termina pagando un alto costo a través de la tarifa, advierten los expertos. Sara Carranza, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, informe del Congreso Nacional también califica de desigual y leonino el contrato del gobierno con Palmerola International Airport. Nuestro emprendedor es un hondureño que junto a su esposa por más de 40 años se ha dedicado a trabajar en cuero, en una talabartería, de las que ya quedan pocas. Este oficio le ha servido para educar a sus hijos. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En un humilde local ubicado en el barrio Medina, desde la calle se ve el letrero Talabartería JC, un negocio propiedad de Juan Carlos Cruz, quien hace 40 años dedicó su vida al trabajo en cuero. Solo el pesar que me da es no dejar un repuesto de mi persona, porque me hubiera gustado que dar a alguien. Hice uno, pero se metió al alcoholismo y a la edad de 33 años murió. Uno de los principales obstáculos en este rubro es la carencia de mano de obra. La mayoría de jóvenes se fueron para Estados Unidos o son araganes. Solo el problema es que no hay mano de obra. La juventud no quiere aprender, ¿verdad? Él se va más a lo práctico, que son las maquilas, y de repente los celulares los perdieron. Los beneficiados con este emprendimiento son muchos. Todavía comen y visten los de la nueva generación. Eduqué a mis hijos. Tengo dos hijas de crianza que las eduqué también. Hoy estoy criando mi nieta. Y pienso seguir, ¿verdad? Hasta que Dios le dé fuerza. Hasta que Dios me dé fuerza. José Cruz ha tenido que reinventar para ganarle a la competencia. Es por eso que se ha dedicado a hacer chalecos antibalas, fundas para pistolas, porta escopetas y también porta banderas. Un amigo que yo tenía, él miró mi mano de obra en cuero y suela y me dijo, usted puede dejar ese material y irse al otro, que es lo impermeable. Un teniente retirado. Y gracias a él él me dio la idea y no me quejo de la idea que me dio. En este pequeño espacio trabaja Doña María Cardona, su pareja actual. Ayudarle a ponerle brocha a las fundas, darle color al cuero, quemar la cinta. Varias cosas se hacen aquí. Para salir adelante y por la falta de mano de obra, Doña María Cardona se faja a la par de su pareja porque los pedidos tienen que salir a tiempo. Orly Martínez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. El precio de los combustibles es presentado por Cementos Ultrasem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. El emprendedor de hoy fue presentado por Cementos Ultrasem. Este mes de julio está dedicado a la ciberseguridad y por ello la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y sus 15 bancos miembros iniciaron este jueves una jornada de educación para ayudar a los hondureños a operar de manera segura sus transacciones digitales, partiendo con el foro internacional, fortaleciendo la cultura digital en Honduras. El cambio es para la banca digital, es sorprendente ver el crecimiento de las transacciones bancarias es como en esta dirección que le estoy dando, en cambio el cheque viene totalmente para abajo y el efectivo también es algo que va a desaparecer. Ya los bancos tienen billeteras electrónicas, que es una sustitución del dinero físico. El objetivo principal del sector financiero es mostrar a las personas los beneficios que tienen los productos bancarios digitalizados así como orientarles para hacer un uso seguro, evitando el fraude. Toda esta facilidad que generan, por ejemplo, los servicios electrónicos, los servicios bancarios a través de la banca electrónica son grandes facilidades que no hay que temer para usarla, hay que seguir la regla. No entregar sus contraseñas y sus identidades a nadie y realizar entonces sus transacciones. Diversos conferencistas expusieron sobre las nuevas formas de operar en el mundo y los cambios que se deben adoptar para estar listos y enfrentar los retos que se vienen marcados por un creciente desarrollo tecnológico. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Lo mejor pasa cuando ahorras en Back. Puedes ganarte un Toyota Agia, una renovación para tu hogar o un año de vida resuelta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Inscríbete, ahorra y participa. Back, le damos valor a tus ahorros. Bueno, una sección para una oportuna reflexión. Su bienestar o situación financiera es única y particular. Refleja cómo usted administra su dinero. Y en educación financiera es importante que considere los siguientes pasos para un mejor control de sus finanzas. Educación financiera es presentado por Pan País. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Pan País. Sepa de dónde viene su dinero. Antes que pueda tomar cualquier paso para mejorar, necesita tener una idea clara del estado de sus finanzas. Comience por revisar su fuente de ingreso. Sepa a dónde va su dinero. Para manejar su dinero, usted necesita tener una forma de seguir sus gastos diarios que le permitan controlar el gasto total. Lo importante es que tenga y mantenga el sistema de control de gastos que mejor trabaje para usted. Anote la fecha de vencimiento de sus cuentas en un calendario. Si tiene dificultades para cumplir sus compromisos al fin del mes, puede que sus ingresos y gastos no ocurran al mismo tiempo. Por ello, es útil tener un panorama completo de sus finanzas. Escriba la fecha de vencimiento de sus cuentas en un calendario que tenga a la vista mientras planea las semanas venideras. Este jueves, la Comisión Especial del Congreso Nacional que investigó la concesión del contrato de la Terminal Aérea de Palmerola indicó que este es un convenio desequilibrado y leonino que perjudica al Estado y pedirá a la Procuraduría General de la República su revisión y posteriormente ir a lo contencioso administrativo para su anulación mientras los concesionarios de Palmerola reiteran que ese informe legislativo solo fortalece la teoría de que los quieren expropiar. Antes de presentar el informe final, la Comisión Especial del Congreso Nacional que investigó el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola adelantó que es un contrato desigual en el que la peor parte le queda al Estado de Honduras. El contrato de concesión de Palmerola son esencialmente iniguos o contrarios a la equidad natural. Es decir, que se trata el contrato de Palmerola de un contrato desequilibrado en perjuicio del Estado no por una causa sobreviniente durante su ejecución y esto es esencial la aportación de la Comisión sino porque desde su celebración conlleva una lesión enorme al interés general. Barrios explicó que la investigación arroja que el Estado es el mayor inversionista soporta todo, las pérdidas y los riesgos de la prestación del servicio y además deja de percibir los impuestos de los ingresos y ganancias generadas de la actividad comercial. Ante ello, la Comisión recomienda a la Procuraduría General de la República proceder con la revisión del contrato y si procede, encaminar sin vacilaciones su anulación. Una de las conclusiones en firme que ha tomado la Comisión y que la vamos a dar a conocer al Pleno es que vamos a solicitarle a la Procuraduría General de la República primero la revisión del contrato de Palmerola y posteriormente la petición ante lo contencioso administrativo de la anulación de ese contrato por tener una lesión enorme al interés general. porque es un contrato que solamente favorece a la empresa Honduras, mejor dicho, el gobierno o el Estado de Honduras invirtió todo el dinero y el riesgo y el Estado de Honduras no está recibiendo absolutamente nada de ese aeropuerto es la empresa que hoy dirige Palmerola la que se está llevando toda la ganancia cuando solo invirtió el 10% de toda la inversión. La Comisión también pide que se vuelva a habilitar el aeropuerto Toncontin porque reúne los requisitos para seguir operando como un aeropuerto internacional. Ante el informe de la Comisión Especial el presidente del Consejo de Administración de Palmerola Eric Speer aseguró que esto viene a afirmar que el gobierno quiere expropiar la concesión de Palmerola. Ellos tienen los caminos legales a hacerlo y esto es un procedimiento legal no sé si lo van a incubar o no lo van a incubar pero aquí ante el pueblo hondureño podemos decir que nuestras sospechas cada día van tomando verdad van tomando certeza y es que quieren expropiar la concesión de Palmerola y como lo dijeron en el frente a frente todos esos bienes son del Estado lo que van a expropiar es el derecho que tiene Palmerola International Airport para explotar este aeropuerto que no se le dio una obra en sí. La Comisión anunció que la próxima semana dará a conocer ante el Pleno de Diputados el informe final sobre la investigación del contrato de concesión de Palmerola. José Andino Telenoticias Siempre sobre esta temática el diputado Ramón Barrios salió a aclarar este jueves que en su momento él aplaudió la obra física del aeropuerto internacional de Palmerola pero nunca los términos del contrato. El problema no es la obra gris y nosotros, como usted acaba de escuchar y hay que saber interpretar aquí lo lesivo son los términos de la concesión del contrato o sea, el problema no es la obra gris el problema es la lesión de los términos del contrato de la concesión son dos cosas totalmente diferentes. La reacción del congresista se da luego que fue consultado porque después de la visita que realizó la comisión en las instalaciones del aeropuerto de Palmerola una comisión legislativa todos manifestaron que todo estaba muy bonito y que era un aeropuerto de primer nivel. Más adelante vamos a tener nuevas reacciones sobre Palmerola la concesionaria ha dado 200 millones al imprema y denuncia de ministro Ramos fue turnada a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y además avanzamos que las condecoraciones y proyectos de lugares turísticos destacaron en las 89 horas de sesiones del Congreso entre enero y junio de 2023. Más adelante propina en golpiza expresidenciable del PAC Marlene Alvarenga Bueno, seguimos con este tema de Palmerola el comisionado presidente de la comisión interventora del imprema Héctor Díaz manifestó este jueves que toda la información que denunció el secretario de Infraestructura y Transporte Mauricio Ramos sobre una solicitud ilegal y fraudulenta de aprobación de préstamo con imprema y la sobrevaloración del 5% de las acciones vendidas a esta institución por 20 millones de dólares está en poder de la Comisión de Bancos y Seguros y que ahora solo les queda velar por una buena operatividad. Lo que más bien es que hay que cuidar el funcionamiento del aeropuerto que la inversión opere de manera normal para que los recursos puedan ser retornados al instituto si hay una controversia entre la empresa y el gobierno de Honduras lo más correcto es que se sienten a negociar a analizar los mecanismos de cómo mejorar esa controversia para tranquilidad del país pero sobre todo en este caso para la tranquilidad de los maestros Díaz dijo que hasta ahora el imprema ha recibido de Palmerola International Airport cerca de 200 millones de lempiras en este momento ha pagado 155 millones de lempiras en intereses por el préstamo y 44 millones de lempiras de rentabilidad de las acciones si va por este camino nosotros solo en la operación de intereses y rendimiento de las acciones tendríamos cerca de 200 millones de lempiras anuales agregó que hay un compromiso con los maestros de administrarles de la mejor manera y con honradez los recursos financieros que son solo de ellos la asociación para una sociedad más justa SJ realizó este jueves la primera entrega del monitoreo legislativo de enero a junio de 2023 gastos más gastos y ningún cambio el cual reveló que durante el primer trimestre del año los diputados sesionaron solo 89 horas devengando un salario de 127 millones de lempiras pero solo se aprobaron 52 proyectos de ley de los 290 presentados entre los resultados también destacan que en cuanto a producción por partido político libertad y refundación presentó 120 proyectos de los cuales 33 fueron aprobados el partido nacional presentó 91 y de ellos 3 fueron aprobados salvador de honduras presentó 45 de los que se aprobaron 10 los liberales presentaron 34 fueron aprobados democracia cristiana presentó 3 proyectos y uno fue aprobado mientras que el partido anticorrupción PAC no presentó ningún proyecto de acuerdo con el análisis elaborado por la asociación para una sociedad más justa y la iniciativa democracia en acción de los 52 proyectos aprobados en el primer semestre estamos hablando de este año 29 fueron derogaciones reformas y nuevas leyes 8 fueron convenios o préstamos internacionales 6 con decoraciones 5 proyectos orientados al reconocimiento de lugares turísticos o patrimonio cultural 3 proyectos de suspensión de garantías constitucionales y una ratificación a los integrantes de la corte suprema los departamentos con mayor producción legislativa fueron Atlántida Cortés Francisco Morazán el paraíso la esperanza y la paz la Cámara Legislativa en el primer semestre de este año apenas ha efectuado 28 sesiones ordinarias y una extraordinaria con la aprobación de 52 decretos y 290 engavetados revela un informe de monitoreo de la ASJ y de acuerdo a los legisladores esa baja productividad obedece a los caprichos bajo los cuales conduce el Congreso la Junta Directiva presidida por Luis Redondo La producción de los diputados en el Congreso Nacional durante el primer semestre de este año se quedó corta pues de 290 proyectos presentados apenas 52 han sido aprobados y 42 publicados en la Gaceta en su mayoría se trata de derogaciones y reformas y muy pocas iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población Los proyectos aprobados en el 2023 en total han sido 52 de los cuales por iniciativa del Ejecutivo han sido 16 mocionado por los diputados 36 contrato de la Alcaldía Municipal de Distrito Central 1 con decoraciones 5 reconocimiento a lugares turísticos 6 y proyectos de beneficio general para la población únicamente han sido 24 proyectos En el semestre se registraron solo 28 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria que representan 89 horas sesionadas lo que se traduce en 11 días y medio de trabajo en jornadas de 8 horas pero cada diputado recibió 7141 lempiras de salario por cada hora de sesión durante los 6 meses mientras el promedio de una hora de trabajo del pueblo hondureño equivale a 72 lempiras con 65 centavos pero esta legisladora dice que no es culpa de los diputados porque ellos no proponen la agenda y que la mayoría de los proyectos están encabetados por el capricho de los directivos del Congreso se desperdicia mucho tiempo solo somos convocados los martes los miércoles y los jueves y empezamos tarde no es culpa de los parlamentarios es culpa de quien coordina de forma ilegal el Congreso Nacional y toda la junta directiva que son incapaces de proponer una agenda legislativa para poder aprovechar el tiempo y brindarle al pueblo hondureño esa voz que nos dio que le fuéramos representados para poder poner en contexto los verdaderos problemas del país que hoy adolece aqueja y que son incapaces de resolver a criterio del director de democracia y transparencia de la asociación para una sociedad más justa los diputados hondureños sesionan poco y cobran mucho el presupuesto asignado para este año es de 1.448 millones de lempiras de los cuales se ejecutaron casi 387 millones de enero a mayo y principalmente fueron destinados para pagos de salarios y viáticos el 62% también de esa ejecución que llevan hasta el momento está orientada a sueldos y salarios y si lo desagregamos solo para diputados propietarios y suplentes vemos que 127 millones se fueron diputados propietarios y suplentes luego podemos hacer un salto al tema de los viáticos en donde se fueron 67 millones de lempiras de los cuales en el gráfico que nosotros presentábamos nos llamaba especialmente la atención que Francisco Morazán es el departamento que más viáticos eroga ¿por qué? si los diputados la sede del congreso es en Francisco Morazán los 23 diputados viven en Francisco Morazán entonces ¿por qué se les tiene que dar viáticos a estos diputados si viven acá? según Aguilar el panorama solo evidencia que el congreso nacional no está legislando en base a una agenda de país sino respondiendo a una agenda de partido político que no abona a las mayorías y que se evidencia cuando 256 diputados entre propietarios y suplentes solo presentan en promedio siete proyectos al mes cabe señalar que de los 290 proyectos presentados en el primer semestre del 2023 apenas 83 iban dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los hondureños y de estos solo ocho fueron aprobados en el legislativo Gabriela Lobo Telenoticias en relación al primer informe de la asociación para una sociedad más justa sobre producción legislativa del congreso nacional el diputado de libre Netzer Mejía sale al paso y le dice a la ASJ que no son una maquila porque el pueblo los eligió para aprobar leyes concretas y de beneficio para ellos yo le diría a la ASJ que el congreso nacional no es una maquila a nosotros no nos elige el pueblo para hacer una producción enorme legislativa sino que para que las leyes que se creen sean concretas y de beneficio al interés público es decir porque un diputado no haya presentado muchos decretos no significa que es infuncional si participa en comisiones si representa el congreso nacional si visita sus comunidades la ASJ hace una mala medición sobre eso y sobre el cuestionamiento de la ASJ de que el poder legislativo solo ha ejecutado un 27% del presupuesto en salarios el congresista explicó que solo cumplen con el decreto que fue aprobado en la administración anterior que ordena el pago obligatorio de su sueldo a todos los diputados suplentes lo que ha incrementado la planilla de ese poder del estado vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos la ex diputada y ex candidata presidencial Marlene Alvarenga interpone denuncia contra Ciudadano que según afirma le propinó brutal golpiza estamos viendo en pantalla como sangra la ex candidata presidencial y ex diputada Marlene Alvarenga ya le vamos a explicar con detalles que fue lo que le ocurrió por falta de energía eléctrica se toma en la carretera Locotillo en San Pedro Sula nos informa el periodista Jason Maldonado adelante así es muchísimas gracias Cristina Renato televidente de TN5 Estelar lo último de noticias se registra en el sector conocido como Los Cármenes frente a residencial Girona en San Pedro Sula los pobladores cansados de tantos apagones y de tanta falta de energía cortes hasta de 5 horas se han tomado la carretera uno de los vecinos afectados que es lo que exigen ustedes esta noche exigimos un buen trato exigimos energía exigimos que no nos mientan nos dicen que nos van a ayudar y tenemos semanas meses de no recibir de todas las noches tener este problema venimos de trabajar y venimos a recibir esto damos a la economía damos impuestos servimos al país pero no tenemos la respuesta del gobierno no tenemos respuesta de nadie para poder tener energía han cruzado los vehículos han colocado rocas hasta que les den respuesta van a estar aquí aquí vamos a estar aquí vamos a estar que nos respondan porque que está pasando solo son mentiras solo son que tenemos que hacer esto los otros pero no nos dan soluciones aquí vamos a estar y esto es de todos los días todos los días todos los días a las 8 de la noche a las 9 de la noche todos los días de Dios no hay domingo no hay sábado no hay nada y el recibo de luz más alto cada vez y se puede observar la impresionante fila que hay ya a esta hora de la noche producto de la protesta de los vecinos que ya están cansados de tantos apagones un calvario una cruz que continúan cargando ellos aquí en estos sectores que son tan afectados son más de 20 mil casas que aquí son afectados los vecinos y no solamente eso Renato Cristina vean ustedes los niños han tenido que salir así junto a su familia porque no aguantan el calor de las altas temperaturas y más que todo que los dejan sin energía esto es lo que se está viviendo a esta hora de la noche yo retorno con ustedes a los estudios principales bien gracias Orlin también tenemos problemas aquí en Tegucigalpa en el 9-11 tenemos comunicación con la comisionada presidenta de la interventora del 9-11 Miroslava Serpas porque desde aproximadamente las 3 de la tarde exigiendo el pago de salarios y beneficios que se les han incumplido los trabajadores del 9-11 se tomaron las instalaciones pero en este momento intervienen los colectivos de libre por eso la comisionada presidenta de la interventora del 9-11 Miroslava Serpa nos actualiza realmente cómo está la situación ahí en la institución que usted recientemente ha sido delegada para manejar Miroslava buenas noches gracias por atendernos buenas noches Renato gracias a toda la audiencia realmente lo que está sucediendo en el sistema nacional de emergencia es una falta a los deberes del funcionario los funcionarios del 9-11 a nivel nacional cuentan con su salario pagado en sus cuentas hasta el 30 de junio el día de hoy me han hecho llegar un pliego de peticiones donde plantean el tema sobre el aumento proporcional que otorgó el gobierno al inicio de año y que todavía no se les ha acreditado por un tema de estructuras y también sobre el pago del décimo cuarto salario ese pliego de peticiones me ha llegado de forma indirecta no he tenido ninguna solicitud de diálogo de parte de los empleados y sumado a eso también han estado llamando para saturar las líneas del 9-11 con el fin de que la ciudadanía no pueda recibir auxilio a sus llamadas hemos creado un plan de contingencia para que las líneas sigan funcionando en su cabalidad y la población pueda tener seguridad ciudadana es completamente falso que han llegado colectivos del partido libre a confrontar o a buscar algún tipo de discusión lo que se ha creado es un plan de contingencia y se han convocado a empleados de otros turnos que si tienen la voluntad de colaborar para que se presenten en el turno de la noche ahora mismo en Tegucigalpa y San Pedro Azul bueno porque si recibí información Miroslava de que colectivos del libre están afuera queriendo ingresar a las instalaciones pero usted me lo niega bueno usted es la comisionada así es completamente falso pueden llamar incluso a la dirección de la policía nacional el 9-11 queda dentro de la Secretaría de Seguridad y las personas que han ingresado son empleados del 9-11 que trabajan en otros turnos yo estoy en este momento en las instalaciones del 9-11 estoy presente con los demás comisionados miembros de esta comisión interventora tenemos aquí un notario que va a levantar en este momento acta notarial porque es una falta la que se ha cometido el día de hoy considerando que la huelga es ilegal basado en lo que establece el código del trabajo sumado a que esta es una institución de seguridad nacional en la que no pueden darse este tipo de situaciones nosotros hemos el día de hoy me he presentado formalmente a esta institución a conocer toda su problemática me he reunido con todos los jefes de departamentos y en ningún momento nadie expresó la necesidad de conversar sobre algunos temas de índole laboral más bien hemos estado buscando dialogar con los empleados para ver qué es lo que sucede y nuestra conclusión es que esto es meramente una represión de parte de los empleados políticos porque ellos consideran que nosotros somos parte del gobierno de la presidenta y que así es y consideran que somos parte del partido libre que claramente así es porque todo gobierno que llega llega a través de un partido y como pertenece a un partido contrario entonces están haciendo todo lo posible por sabotear el sistema nacional de emergencias en este sentido nosotros vamos a levantar acta notarial hemos pedido hoy al ministerio del trabajo que se persone también a esta institución para que se haga constar y podamos proceder con los procedimientos tanto en materia laboral como en materia de derechos humanos porque los sistemas de seguridad nacional están dirigidos por funcionarios y funcionarias y las personas que hoy no están cumpliendo con la función de contestar teléfonos y de remitir a las personas para que puedan tener acceso a policía a ambulancias y a otra están cometiendo una clave violación de derechos humanos gracias gracias la comisionada presidenta de la interventora del 9-11 en otra información la organización ecuménica por el derecho a decidir el programa levantemos y ciudad mujer presentaron la agenda política feminista con enfoque en infancias y adolescencias según los datos revelados por la escuela nacional de salud y demografía hasta marzo de 2022 muestran que el índice de embarazos en adolescentes es del 23% y también hay un alto número de casos de enfermedad de transmisión sexual entre otras afectaciones la excandidata presidencial y exdiputada del congreso nacional Marlene Alvarenga denunció este jueves que un individuo en una motocicleta que la perseguía y filmaba su vehículo en marcha la atacó brutalmente propinándole varios golpes en la cara provocándole una hemorragia nasal cuando ella se bajó a reclamarle la abogada Alvarenga según su versión salía del canal de televisión donde tiene un programa y se dirigía a su casa cuando se percató que este individuo filmaba de cerca su vehículo ante estos hechos las autoridades policiales informaron que iniciarán una investigación de oficio luego de ver la denuncia en redes sociales que realizó la afectada activistas y defensoras de los derechos de las mujeres informaron este jueves que a seis días del mes de julio se reporta la muerte violenta de al menos cinco hondureñas y califican como un silencio cómplice el poco accionar del gobierno para tomar cartas en el asunto si vemos la estadística que al día de hoy van 198 mujeres víctimas de este flagelo estamos sumamente preocupadas verdad porque parece que es un gobierno indiferente a la vida de las mujeres un gobierno que podemos decir que está coludido y responsable por la muerte de las mujeres los imparables femicidios en el país posicionan a honduras como una de las naciones más violentas para las mujeres y ante eso piden al congreso que priorice el tema y legisle para defender los derechos y la vida de las hondureñas de acuerdo con las estadísticas de la organización calidad de vida durante el 2022 se reportó la muerte violenta de 316 mujeres y solo en lo que va del presente año ya se registran 198 femicidios los obispos de la conferencia episcopal de honduras ratificaron su posición en torno a la iniciativa de ley para una educación integral de prevención al embarazo en adolescentes un tema que consideran delicado que ha movilizado muchos sectores de la sociedad y lejos de provocar polémica es un tema que debe tratarse con profundidad en la verdad y transparencia dicen los obispos que las políticas educativas deben ser claras y sanas orientadas al respeto y dignidad de la persona humana y conforme a la constitución de la república de honduras los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos la iglesia católica considera que es necesario replantear ese proceso de ley para buscar solución a un problema real como son los embarazos en adolescentes y que es necesaria una ley que apunte a las raíces que originan el problema y promueva formación de valores los obispos sostienen que socializar una ley no significa imponerla a cualquier costo el pueblo dicen los obispos tienen derecho a conocerla sin ambigüedades y sin la tergiversación de grupos interesados en un colonialismo a través de las llamadas ideologías de género ante ello la iglesia exhorta a los legisladores para que elaboren una ley que respete los valores y la cultura y no sigan ideologías que ya se han demostrado como un fracaso en responder a la problemática que les ocupa y ponen a disposición las oraciones para que el Espíritu Santo infunda el don de sabiduría y actúen a favor del bien común y la fe del pueblo hondureño mensaje de la conferencia episcopal la posición de los obispos en torno a la iniciativa de ley para una educación integral de prevención al embarazo adolescente en honduras donde pide replantear el proyecto socializarlo y no imponerlo al considerar que la población tiene derecho a conocerlo sin ambigüedades y sin la tergiversación de grupos interesados en un colonialismo cultural a través de la llamada ideología de género es compartida por la iglesia evangélica creo que ellos están dando en el sentir de la mayoría de los hondureños también pensamos igual los evangélicos creo que esa ley tiene que ser revisada tienes algunas partes que se prestan para que se cuelen otras ideologías que no son biología el secretario de educación quien considera que la herramienta es importante para prevenir los embarazos en adolescentes que en los últimos años suman más de 140 mil llama a las iglesias y a los diferentes sectores a deponer intereses particulares y reiteran que no permitirán que las denominadas ideologías modernas lleguen a las escuelas nosotros no vamos a retroceder en nuestra posición primero no vamos a permitir que ideologías modernas o la modernidad que se quiera asumir como normal llegue a nuestras escuelas nosotros vamos a formar y a defender a nuestros niños y a nuestras niñas en los principios de nuestra sociedad y segundo tampoco vamos a ceder en entregar educación sexual adecuada a nuestros niños y a nuestras niñas para prevenir los abusos sexuales de los que están siendo víctimas nuestros niños y nuestras niñas en la sociedad civil están claros que la educación integral y sexual se debe impartir en los centros educativos pero bajo el consenso de los padres de familia y los demás sectores nosotros tenemos claro que la posición de los padres de familia y de la iglesia es correcta porque a ellos les toca custodiar algunos valores es lo lógico eso iba a ocurrir pero la educación sexual integral es necesaria en los centros educativos y tiene que darse pero bajo el acuerdo de los padres de familia que los niños van a aprender algo que los padres de familia están de acuerdo y que la iglesia también está de acuerdo las autoridades de la Secretaría de Educación han prometido continuar con los consensos en busca de consolidar un proyecto que cuente con el aval de todos con el fin de dar los primeros pasos para prevenir los embarazos en adolescentes en donde Honduras tiene los números más altos de la región más adelante le informaremos defensores de derechos humanos se declaran en indefensión pero antes dos nuevos elementos se suman a la decisión gubernamental de construir la megacárcel de máxima seguridad en la isla del Cisne el primero es un convenio tripartito suscrito en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya de protección a las islas del Cisne por ser parte del corredor biológico mesoamericano y el segundo es un documento elaborado por expertos en el tema que indican la existencia en esa zona de especies endémicas es decir únicas en el mundo que pondrían en riesgo el equilibrio en el ecosistema ambiental la construcción de la cárcel en la isla del Cisne anunciada por el gobierno no es viable argumenta este ex vicepresidente del colegio de ingenieros forestales por la existencia de especies endémicas que solo viven en ese lugar de inicio la idea no es mala pero el lugar que están escogiendo es el peor lugar para poder construir un centro penitenciario de esa magnitud porque estamos hablando de un parque marino declarado por la República de Honduras y no solamente eso que es un parque marino sino que está tiene unos ecosistemas únicos y especies únicas endémicas es decir que solo ahí en el planeta tierra pueden vivir en el momento de construir una infraestructura de esta envergadura estaríamos dando con prácticamente con el acabose de las especies que están ahí principalmente las endémicas el archipiélago se ubica a 250 kilómetros de la costa en el mar Caribe con una extensión de 350 mil 790 hectáreas y está conformado por tres islas cisne grande cisne pequeño y cayo pájaro cuenta con un bosque húmedo tropical con aves rectiles y arrecifes no hay agua potable ni electricidad situación que eleva los costos de construcción sostienen el ambientalista no es viable desde el punto de vista ambiental porque estamos terminando con uno de los refugios más importantes no solamente para Honduras sino que para la biodiversidad de Centroamérica y se están violentando varios convenios que Honduras ha suscrito sin embargo el secretario de defensa recientemente en el programa frente a frente aseveró que el proyecto será una realidad la cárcel en el isla del cisne bajo cuando cuando comienzan nosotros estamos esperando comenzar recibir las ofertas menos de mes y medio para y siendo totalmente con un concurso público donde puedan ofertar en el sentido de poder tener las mejores condiciones económicas y también de aspectos técnicos porque no solo tiene que ver el aspecto económico sino también el aspecto de seguridad a los argumentos de los ambientalistas también se suma un convenio tripartito suscrito en el año 2006 entre la comisión centroamericana de ambiente y desarrollo la república de honduras y la república de nicaragua para la ejecución del proyecto reserva de biófera transfronteriza corazón del corredor biológico centroamericano donde por hondura firmó el expresidente manuel celaya y la entonces secretaria de finanza rebeca santos por nicaragua el secretario de ambiente de ese país y el expresidente enrique bolaños ambos países se comprometieron a coordinar acciones para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales en el corredor biológico centroamericano donde las islas del cisne son parte licitación del nuevo hospital en la zona sur arranca en septiembre anuncia ministro mateo la sección de salud es presentada por pencobal que alivia los dolores neuropáticos disfruta la vida sin dolor en una visita a la regional sanitaria de choluteca este jueves el ministro de salud Manuel Mateo anunció que el próximo 20 septiembre inicia el proceso de licitación del hospital médico quirúrgico de la zona sur del país el hospital nuevo médico quirúrgico de choluteca va a ser una realidad lo vamos a licitar este mes de septiembre se estará adjudicando mediante en diciembre y empezará la construcción en enero del próximo año Mateo también anunció un importante apoyo para el hospital del sur sobre todo al área de pediatría que presenta algunas falencias y fortalecer dice la maternidad que está trabajando muy bien asegura la sección de salud fue presentada por Ben Cobal que alivia los dolores neuropáticos disfruta la vida sin dolor a continuación las condiciones del tiempo con nuestro experto César Quintanilla Hola que tal iniciamos con estas impresionantes imágenes del volcán San Cristóbal en Nicaragua que está erupcionando ya tiene cubierta de humo y ceniza todas las zonas adyacentes aquí cerquita nuestro vecino está presenciando ese espectáculo de erupción mientras la zona intertropical de convergencia bien activa con algunas zonas inestables en el pacífico una onda tropical a número 11 ya está descargando lluvias sobre nuestro territorio como se los habíamos anticipado y bueno continuará moviéndose sobre el país en esta próxima jornada y dejando precipitaciones para este viernes de hecho estas imágenes justamente ilustran todas estas zonas que van avanzando y es justamente la precipitación que acompaña esta onda tropical que se manifestará con fuerza en regiones del oriente algunas zonas del norte occidente tal como ya está ocurriendo esta noche en varias partes del país las temperaturas siempre se mantendrán altas hasta 30 en la zona norte 34 en la zona norte 30 en el oriente 28 aquí en el centro entre 23 y 32 en zona del occidente 32 en la parte sur del país mientras el oleaje en el Golfo de Fonseca estará normal pero en el litoral caribe hacia ahora de la noche este viernes picos altos al norte de Atlántida y también Islas de la Bahía y esta zona verde nos está indicando como pues el hielo en la Antártida se está derritiendo rápidamente por las temperaturas anómalas y esto representa que los mares van a seguir creciendo y tanto en la costa norte como en la costa sur de Honduras ya tenemos problemas que está devorando territorio esa crecida del mar así que tenemos una gran amenaza cuídense mucho siempre la queremos como televidente sino como noticia que la pasen bien como está el ambiente en las afueras de las instalaciones del 911 ahí se encuentra el periodista Mario Landa adelante bien buenas noches Cristina pues mire que estamos en las afueras de la Secretaría de Seguridad llegamos hasta el retén como les puedo informar que dentro de estas instalaciones está el 911 sin embargo en el retén nos dijeron que todo está tranquilo y realmente se mira solo las instalaciones del 911 hasta este momento hay una aparente calma acá en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad no hemos visto personas que han llegado a este sitio pero como les digo el retén policial nos sacó para la calle y no tenemos acceso a esa zona hablamos con uno de los policías realmente que es lo que pasaba y nos decía que todo está tranquilo que no hay ningún ningún movimiento en las instalaciones del 911 y eso es lo que nos han informado los agentes de la policía aquí en la Secretaría de Seguridad como les digo nos sacaron a la calle estamos aquí en la calle y lo que podemos observar las instalaciones lo que pudimos observar es que está todo tranquilo hasta este momento Cristina Renato gracias Mario en otra información el presidente del CODE Hugo Maldonado lamentó la ausencia del sistema de protección para defensores de derechos humanos se declaran en indefensión del Estado y reprochan el inminente riesgo en el que se les ha puesto tras ligarlos a estructuras criminales por defensor las garantías universales de los privados de libertad ya van tres días y ni tan siquiera un mensaje nos ha hecho a la ministra Roque Natalie Roque no le interesa la vida de los defensores de derechos humanos el mecanismo de protección ni tan siquiera nos han mandado un mensajito como se encuentra estamos en un estado de indefensión los defensores de derechos humanos recientemente la mesa de derechos humanos externó públicamente su preocupación por las declaraciones de autoridades militares que vinculan a los defensores de los derechos humanos con estructuras del crimen organizado la muerte de dos privados de libertad uno en Santa Rosa de Copán y otro en la cárcel del Pozo en Ilama Santa Bárbara bajo el control de la policía militar ha generado resquemores y se pide una investigación en medicina forense señalan que están efectuando las autopsias y la policía militar indica que uno de los reclusos se habría suicidado y el otro murió a causa de un infarto desde que asumió el mando de los centros penitenciarios la policía militar de orden público dos privados de libertad han muerto medicina legal y ciencias forenses confirmó a telenoticias que ambos reclusos fueron remitidos a esta dirección los resultados de las autopsias de momento se mantienen en reserva porque son parte de una investigación la asociación de derechos humanos Cozumel recibió la denuncia de los familiares a quienes las autoridades en el centro penitenciario les comunicaron de los decesos se van a hacer las respectivas investigaciones se va a solicitar que se aplique el protocolo de estambul y el de minnesota a estas personas para que se den los criterios uno muerto por infarto el otro por asfixia y hay que investigar porque esto no solo va a decir muertes y ya hay que investigarse según indicaron los familiares de las víctimas a la organización Cozumel uno de los fallecidos es identificado como José Orlando Sánchez de 54 años la versión preliminar señala que el recluso se habría suicidado al colgarse de una viga en el centro penitenciario de Santa Rosa de Copán el segundo caso se registró en la cárcel de Ilama Santa Bárbara donde presuntamente el privado de libertad falleció de un infarto diferentes organizaciones de derechos humanos solicitan investigar y aclarar estos decesos en el interior de recintos carcelarios han ocurrido las muertes lo que no tenemos es datos sobre el resultado de las investigaciones porque cualquier muerte que ocurra en el interior de un centro penitenciario debe ser una muerte que se debe investigar de manera adecuada por parte de las autoridades de medicina forense de la ATIC y otras instancias Hugo Maldonado director del comité para la defensa de los derechos humanos constató este miércoles en la cárcel de Siria el control que ha tomado la policía militar del recinto identificó un aparente cementerio clandestino en el lugar y llamó a la investigación pertinente los cementerios clandestinos hay que investigarlos hay que ver cómo posteriormente y poco a poco para ir viendo en realidad cuánta es la población penitenciaria que hay en el país y las muertes violentas que están pasando o estas muertes misteriosas deben investigarse para seguridad de los privados de los privados de libertad y seguridad de los familiares de los privados de libertad la dirección de comunicaciones de la policía militar también confirmó a Telenoticias ambos decesos asegurando que se trata de un suicidio y un infarto natural las muertes se mantienen en investigación Carlos Soto Telenoticias de la matanza de 46 privadas de libertad ocurrida en la cárcel de mujeres en Támara apenas un cuerpo de las que fueron calcinadas ha sido entregado a las familias mientras sigue el proceso de investigación de la identidad de las otras 18 víctimas que fueron quemadas y se espera que la otra semana los avances sean más sustanciales para proceder a emitir los requerimientos respectivos 17 días después de la matanza de 46 privadas de libertad en la penitenciaría nacional femenina de adaptación social fiscales y agentes de investigación criminal analizan videos y toman declaración a personas de interés del ministerio público sean testigos o investigados antes de abrir una causa penal ante juez competente paralelo a esto también se han hecho extracción de muestras de sangre de sus familiares para poder hacer una identificación que de acuerdo a los médicos de medicina forense esto podría tardar de una a dos semanas más en las 24 horas posteriores a la tragedia medicina forense realizó 46 autopsias y entregó 28 cuerpos identificados por huellas u odontograma sin embargo a la fecha 18 cuerpos calcinados permanecen en cuartos fríos mientras el laboratorio de serología genética trabaja en su identificación el llamado tiene que ser a que el ministerio público y todos los entes de investigación del estado coordinados por este adopten todas las medidas que sean necesarias para realizar esa investigación y evitar que el paso del tiempo pueda hacer que se pierdan elementos probatorios que pueden ser fundamentales para determinar las responsabilidades tanto intelectuales y materiales de estos hechos que no pueden volverse a repetirse en el país la matanza de 46 privadas de libertad recibió condena internacional y nacional mientras autoridades policiales revelaron tener al menos 12 privadas de libertad sospechosas de haber participado en el múltiple crimen que aún no se traduce en requerimiento fiscal se necesita realmente poder saber que además de estas autoras materiales que pruebas hay contra ellas y además por qué lo hicieron porque esas razones de por qué lo hicieron deberían de servir para identificar si otros centros están en riesgo también y lo otro es quién dio las órdenes por qué hicieron esa masacre esperamos que todas las instituciones involucradas las personas que están apoyando también la cooperación internacional todos todos los espacios que estén sumando esfuerzos para la investigación de esta masacre en este centro penitenciario medicina forense obtuvo muestras de ADN de familiares de los 18 cuerpos en proceso de identificación muestras que serán contrastadas con el resultado del laboratorio de serología genética uno de los métodos para identificación de personas de las muestras de las muestras y que no se ve las muestras